... Hablando de calidad, hoy vamos a detenernos en un aspecto partiendo de una anécdota de una historia. En un libro lo leí. Cuentan que hubo un grupo de personas de capital que decidieron colocarlo en función de un proyecto para la rehabilitación de jóvenes y reunieron un conjunto de pedagogos, psicólogos, instructores, expertos y les dieron la propuesta, la idea, un centro de rehabilitación para jóvenes. Ellos durante tres meses trabajaron, hicieron encuestas, investigación y produjeron un documento que llevaron a la junta directiva de los dueños del capital. Presentado el proyecto, uno de los capitalistas le dice al director del proyecto Muy bien, pero me parece que es mucho dinero para rehabilitar un solo joven. El director del proyecto queda pensativo y le responde en estos términos Sí, ciertamente es mucho dinero para rehabilitar un joven Pero si fuera mi hijo yo estaría dispuesto a pagar mucho más ¿A qué viene esta historia? En la universidad nos llegan muchachos de múltiples procedencias Pero si fuera nuestro hijo lo atenderíamos mucho mejor Si fuera nuestro hijo le enseñaríamos un poco más de lo que tenemos Si fuera nuestro hijo estaríamos dispuestos a que todos trabajaran de la mejor manera porque es mi hijo Veámoslo desde esa perspectiva Son nuestros hijos los que vienen a la universidad Son nuestros hijos los que vienen a la universidad Son nuestros hijos los que vienen a la universidad Son nuestros hijos los que vienen a la universidad Son nuestros hijos los que vienen a la universidad Son nuestros hijos los que vienen a la universidad Son nuestros hijos los que vienen a la universidad Son nuestros hijos los que vienen a la universidad Son nuestros hijos los que vienen a la universidad